Buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi patinete 365. En el vídeo de hoy vamos a comprar e instalar unas ruedas de 10 pulgadas para nuestro patinete Xiaomi de nueva generación. O sea, sí, para nuestro patinete Xiaomi Pro 2, 1S o el Essential como es mi caso. Mucha gente me ha pedido consejos sobre cómo instalarlas, pues es una tarea un poco laboriosa y de ahí que este vídeo dure tanto, porque quiero dejar las cosas bien aclaradas e intentar no obviar ningún detalle. Recordad que el vídeo lo tenéis totalmente capitulado para que no se os escape nada. Lo primero que voy a hacer es por comenzar a comprar las ruedas de 10 pulgadas. Hay mil sitios en internet y yo hoy os voy a aconsejar uno de ellos. Para este caso he contado con la tienda online de El Patinete Púrpura, una tienda de accesorios, patinetes y repuestos para nuestros patinetes eléctricos, no solo de la marca Xiaomi. En ella encontraréis el kit completo con todo lo necesario para montar las ruedas de nuestro patinete, por tan solo 25 euros, precio que todavía se puede bajar más si usáis el código de descuento de la comunidad MP365. Sí, como lo estáis viendo, por tan solo 22,50 podéis haceros con el kit completo de 10 pulgadas. Además, podéis elegir las opciones y el color que más os guste. Y muchos estaréis diciendo, ¿Pero cómo la gente esta del Patinete Púrpura puede tener este precio tan barato si en la tienda me cobran 50, 60, 70X euros de montarlas? Y es porque efectivamente la gran parte del esfuerzo de montar estas ruedas no se va en el precio, sino en lo complicada que puede llegar a ser su instalación si no sabéis cómo empezar. Pero bueno, 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 hoy yo os voy a explicaros todo. Yo ya tengo mi kit comprado, espero que tú también y comenzamos con el vídeo. Lo primero que necesitaremos, bueno, pues son las propias llaves Allen con las que utilizamos para realizar el mantenimiento a nuestro patinete. En mi caso tengo aquí un pequeño kit que he ido reuniendo, que son un par de llaves Allen de varios tamaños y estas son las que necesitaremos para montar estas ruedas. Luego también necesitaremos una llave del 18, una llave fija, para poder sacar el tornillo de la rueda delantera del patinete. Ojo, advierto que este tornillo está muy duro y es muy recomendable tener una llave fija de muy buena calidad para poder retirarlo correctamente. Seguidamente, pues también necesitaremos algún destornillador de pala para apoyarnos de vez en cuando y si tenéis algún tipo de destornillador como estos que tenéis aquí, bueno, pues tenedlos preparados que igual los vais a necesitar. También necesitaremos un par de termorretráctiles. Muy importante también tenerlos para luego asegurar bien nuestras conexiones. También necesitaremos unas tijeras, un cúter y un mechero para los termorretráctiles. También necesitaremos una pistola de silicona caliente o una pistola termofusible para pegar correctamente nuestro cableado y asegurarlo. También necesitaremos un poquito de polvo de taco, da igual la marca, polvo de taco normal y corriente. Unos guantes de trabajo no son necesarios, pero yo los recomiendo un montón para no haceros daño. Y luego también necesitaremos una bomba para hinchar las ruedas de nuestro patinete. Hay un montón en el mercado, pero yo como siempre recomiendo la de Xiaomi. Para mí esa bomba, ese hinchador es único, es especial, funciona muy bien. Si no sabéis cómo es, aquí de abajo en la descripción de este vídeo os dejo el enlace del vídeo donde hablo de él. Y yo es el que utilizo siempre para inflar las ruedas del patinete y estoy súper contento. Al igual que os lo recomiendo a todos vosotros si es que no lo tenéis ya. Luego también ultra recomendable un kit de desmontadores. Con estos podremos sacar las ruedas del patinete sin tanta complicación. Recomiendo un montón que os compréis un kit. Si no sabéis cómo conseguirlos, aquí de abajo en la descripción del vídeo tenéis enlaces de su compra. Aunque no son 100% necesarios, pero muy recomendables. También necesitaremos agua y jabón y algún estropajo o esponja o paño para poder aplicarlo. Y por último y más importante, nuestro kit de ruedas de 10 pulgadas del patinete púrpura. Aquí lo estáis viendo. Se ve a simple vista. Es un kit de dos ruedas de dos cubiertas Wanda. También tenemos disponible la opción de Swanchen. Aunque yo siempre recomiendo para comenzar las Wanda porque son un poco más fáciles de montar. Y son de muy buena calidad. Como veis, aquí también viene el logo serigrafiado junto con el tipo de rueda de 10x2. Son de muy alta calidad y yo siempre las recomiendo para comenzar. Luego también tenemos las dos cámaras reforzadas. Que nos pueden venir las dos con la válvula recta o una de ellas con la válvula doblada. Esto no impide su funcionamiento en nada. Simplemente son dos tipos distintos. Supuestamente la que tiene la válvula doblada es más fácil de hinchar. Pero a lo mejor a la hora de instalar tenemos que ajustarla un poco más. Pero bueno, en cualquier caso ambas se pueden instalar. También nos viene un soporte de ruedas de 10 pulgadas para guardabarros. Aunque hay que decir que para esta versión del Pro 2.1 S Essential no es compatible. Así que no lo vamos a necesitar. Y por último nos viene el kit con toda la tornillería, el cableado y demás. Para poder instalar nuestro kit de ruedas de 10 pulgadas en nuestro patinete. Como veis, contamos con el alzador de la pata de cabra. Contamos también con dos llaves Allen que nos servirá para retirar los tornillos del patinete. Por si no los tenemos ya, bueno, pues no nos hace falta. También tenemos un cable para poder alargar la luz de freno que lo vamos a necesitar. El alzador del guardabarros trasero. Un tornillo para reemplazar el tornillo del guardabarros delantero para que no nos roce la rueda. Y también nos vienen tres tornillos para cada alzador. Tres para el trasero y dos para el alzador de la pata de cabra. Y por último, pero no menos importante, una pegatina del patinete púrpura. Bueno, ahora sí, comenzamos con la instalación del kit de ruedas de 10 pulgadas. Vamos a comenzar por la rueda delantera. Y lo primero que tenemos que hacer es retirar el reflector del embellecedor de la rueda frontal. Para ello simplemente nos apoyamos con un cúter y vamos retirando, intentando eliminar y sacar la pegatina. Hay que tener cuidado de intentar no romperla ya que luego la vamos a necesitar otra vez. Pero bueno, si la rompéis porque la habéis hecho sin querer o lo que sea, no pasa nada. Luego podéis volver a comprar otro kit de pegatinas por un par de céntimos en alzador mismo y ya está, no hay problema. Lo siguiente que habría que hacer es retirar los cuatro tornillos con una llave Allen. Hay que retirarlos para sacar finalmente la parte del embellecedor de la rueda. Una vez que hayáis completado con la rueda, con un lateral, nos ponemos con el otro lateral. Hay que realizar exactamente lo mismo, retirar el reflectante amarillo para posteriormente poder sacar los dos tornillos que alberga debajo de él y así retirar finalmente el embellecedor. Vale, ahora viene para mí la parte más importante de todo el tutorial que es retirar el tornillo que viene para poder sacar la rueda delantera. Este tornillo está brutalmente fijado con fija-tornillos, con máquinas a presión y cuesta un montón de sacar. Pero tanto que si lo intentáis y no podéis vais a llegar a romper la propia tuerca que tiene el patinete. Yo os aconsejo que lo intentéis, darle golpes secos fuertes para intentar desfijar el tornillo, la tuerca mejor dicho, y que así al finalmente salga. Si estáis un rato y veis que os coméis la rosca y que no podéis sacar la tuerca porque es muy difícil, os aconsejo que os vayáis a un taller mecánico y que la retienen con una llave fija grande o con una llave inglesa grande que tenga fuerza y con golpes secos y que así la podéis sacar bien sin tener que romper el tornillo. Yo en mi caso, como estáis viendo en el vídeo, lo dañé bastante, de hecho luego tuve que poner otro, menos mal que ya tenía otro. Pero bueno, aquí la parte importante es que al retirarlo no rompáis tampoco el cableado del motor, que es muy delicado, y hacerlo siempre con golpes fuertes hasta que desenrosque y una vez que desenrosque ya podéis ir sacándola retirando con cuidado mediante la llave fija. Y recalco mucho en este punto porque sé que es una parte muy importante porque sé que a muchos de vosotros si no habéis sacado la rueda anteriormente os va a costar un montón así que no os frustréis, directamente cogeis y vais a un mecánico y que os saquen el tornillo y ya está porque es una auténtica locura la fuerza con la que está apretada esa tuerca. A partir de aquí ya os aconsejo que os pongáis unos guantes porque vais a utilizar bastante la fuerza de las manos así que ponéis unos guantes para no haceros daño y ahora lo que tendríamos que hacer, el primer paso sería desinflar la rueda del patinete, la rueda del motor. Para ello, bueno, pues primero retiramos el tapón de plástico que tiene la válvula y con una llave Allen de estas pequeñitas que hemos utilizado anteriormente para retirar los tornillos del embellecedor de la rueda pues pulsamos la válvula y extraemos todo el aire hasta que quede 100% la rueda vacía. Hacer fuerza y comprobar bien que no queda nada de aire porque si no luego os puede costar un poco más retirar la cámara. El siguiente paso sería ya retirar la propia rueda y la propia cámara para ello yo me voy a apoyar de los desmontadores de los que os comenté anteriormente que para mí la verdad son muy útiles para desmontar estas ruedas porque si no os va a costar un montonazo, las podéis sacar pero vais a tirar un par de horas ahí para sacarlas. Con los desmontadores se hace un poco más sencillo directamente lo que se hace es colocar primero el protector para evitar dañar la propia llanta del patinete y luego con los desmontadores que tienen un poco así de forma de cuchara, etc. ir haciendo palanca para intentar extraer el neumático y la propia cámara. Bueno, ya después de estar un rato y haciendo fuerza al máximo con los desmontadores y demás ya se consigue retirar una parte de la cámara y ya pues simplemente con las manos hay que estirar fuerte hasta extraer la rueda, el neumático y aunque se nos quede la cámara pillada porque veréis que se os queda la cámara ahí a medias tenéis que estirar muy fuerte aunque penséis que vais a romper la cámara de hecho si rompéis la cámara no pasa nada tampoco nos hace falta pero lo comento porque esto puede llegar a un punto en el que igual es desesperante y os veis ante la situación de coger unas tijeras y cortar directamente la válvula o algo por el estilo para poder sacarla porque la verdad es que cuesta un montón pero bueno, yo finalmente la pude sacar entera sin ningún problema más que la insistencia que tuve que hacerle y nada, la guardamos pues en mi caso como funciona bien pues la guardo para otra ocasión el siguiente paso es instalar la cámara junto con su neumático fijaros porque en los neumáticos hay una indicación que nos indica hacia donde gira la rueda es muy importante para así instalarla en su lugar correcto así que respetando la señalización la tenemos que instalar de esa manera yo siempre recomiendo que le echéis un poco de polvo de taco dentro del neumático para que luego cuando introduzcamos la propia cámara no se pinche ni se pellizque también podéis aprovechar para echarle un poco de agua con jabón por los bordes del neumático para que así nos entre mucho más fácil en la llanta ahora lo que hay que hacer es meter la cámara dentro del neumático siempre con mucho cuidado intentar extender la cámara por todo el interior evitando que quede ningún pliegue ni nada por el estilo y ahora lo que vamos a hacer para evitar que se nos pinche y demás es hincharla un poquito este es un pequeño truco que yo utilizo que es hincharla pero nada, un poquito simplemente para que no coja forma ni se aboye ni haya ningún pliegue raro dentro de la cámara ahora comprobamos que está todo bien que está todo en su lugar y ya podemos proceder a montar la llanta en el neumático tener siempre muy en cuenta la rayita de drive el símbolo que pone hacia donde gira la rueda para seguir siempre la indicación del fabricante ahora lo que tendremos que hacer es meter la válvula por el agujero de la propia llanta esto a veces es un poco complicado porque la llanta tiene un pequeño plástico que se utiliza para evitar que entre agua dentro del motor etcétera y a veces meter la válvula por ahí dentro cuesta pero muchísimo vosotros intentar meterla tener un poco de paciencia pero si veis que estáis un rato y que no podéis, no conseguís introducir la válvula por el agujero pues podéis perfectamente coger un pequeño taladro una pequeña dremel y el plástico que hay en su interior taladrarlo un poquito para hacerlo un poco más grande y así poder meter la válvula esto es un pequeño truco porque hay mucha gente que no consigue meter la válvula de hecho a mí me cuesta un montón y ya tengo bastante experiencia así que si veis que os hartáis mucho que os desesperáis simplemente cogeis un pequeño taladro agujeréis un poquito por el plástico ¿vale? que no va a pasar nada e introducís la válvula de la cámara una vez introducida la válvula simplemente hay que montar la rueda ¿cómo se monta? bueno pues con las propias manos la propia fuerza ir haciendo juego hasta que conseguís centrar la cámara y sobre todo el neumático en el interior de la llanta ahora sí volvemos a sacar otra vez el tapón y ya podemos inflar el neumático para inflarlo correctamente yo siempre recomiendo que infléis bar a bar o sea metéis un bar vais moviendo un poco la rueda veis que está bien talonada que no tiene ningún tipo de problema y vais consiguiendo poco a poco inflando la rueda para saber cuántos bares tenéis que introducir como siempre os recomiendo entrar a la página web de la comunidad os dejo también el enlace en la descripción de este vídeo y hacéis a la tabla de presiones con la tabla de presiones siempre colocar la presión idónea e ideal para vuestro peso ahí en la tabla veréis que pone dos valores uno es para la rueda delante y otro para la rueda trasera siempre indicando la variable de vuestro peso y de esta forma evitaréis pinchar tanto ya que vais a tener la presión correcta en cada rueda esto como siempre recomiendo que reviséis las presiones cada semana o sea eso es muy importante el primer punto para no pinchar un neumático es revisar siempre la presión la revisáis cada semana o antes de salir y así estáis asegurados de que por esa parte no vais a pinchar ya bueno puede ser mala suerte que cojáis un clavo o cualquier tipo de objeto de la carretera y se os pincha el neumático el siguiente paso que vamos a hacer es cambiar el tornillo del guardabarros delantero porque el tornillo que tiene es demasiado grueso y entonces rozaría siempre con la rueda de 10 pulgadas entonces lo que tendríamos que hacer es retirar el tornillo lo retiramos y sustituirlo por el tornillo que nos viene en el kit de la rueda de 10 pulgadas lo introducís y nuevamente a su sitio recordad que el guardabarros delantero tiene como dos posiciones la corta va hacia adelante y la que más larga es va hacia atrás ahora sí procedemos a instalar la rueda delantera totalmente completa y totalmente montada para ello tenéis que fijaros que las ruedas tienen unas pequeñas arandelas que indican posición estas muescas tienen que estar siempre hacia abajo hacia abajo es la posición correcta la introducís hace como una especie de carril va tiene que ir a su sitio se hacéis un poquito de fuerza y veréis que encaja perfectamente en su sitio una vez encajada simplemente tenéis que apretar la tuerca nuevamente con las llaves fijas no vais a poder apretarlas tan fuertes como venían de fábrica ya os lo digo pero no pasa nada porque no se sueltan ni nada por el estilo apretarlas a lo máximo que podáis y ya está y ya está y ya está Una vez finalizada la instalación veis que no roza con nada, que no emite ningún ruido, está todo en su sitio, todo correcto Así que ya podéis volver a montar los embellecedores frontales Para ello nuevamente se apretan los cuatro tornillos de la parte derecha Y una vez que se apreten esos tornillos se apretan los de la parte izquierda con su propio embellecedor Y a ambos se les coloca la pegatina reflectora Ahora comenzamos con la parte trasera Para ello tiene un pequeño truco y es que por un lateral si os fijáis hay como un pequeño orificio Tenéis que introducir un pequeño clip o por ejemplo una aguja como es mi caso Con mucho cuidado hacéis un poco de presión y mediante el apoyo de un destornillador de pala Vais haciendo un poco de palanca para poder estar los reflectores de plástico Como veis este método es un poco distinto a la anterior versión, a la anterior generación de patinete Xiaomi Pero bueno, se extraen sin ningún tipo de problema Una vez extraéis estos en su interior podéis encontraros con tres tornillos Dos pequeños que retirarán el embellecedor y uno más grande que retirará la propia rueda Una vez retirado el embellecedor nos aparece un nuevo tornillo que este es el del sujeta guardabarros trasero Hay que retirarlo también y su correspondiente tornillo para poder retirar la rueda con una llave allen un poquito más gruesa Nuevamente repetimos exactamente el mismo proceso en el otro lado del patinete Hay que retirar el reflector de plástico junto con los dos tornillos El embellecedor, el tornillo del sujeta guardabarros trasero y por último el tornillo que sujeta la rueda Ahora tenéis que llevar un poco de cuidado porque como veis en el interior del guardabarros Se alberga su conector de la luz de freno así que ahora lo vamos a retirar Pero simplemente tener cuidado y tener constancia de que está ahí y que no estiréis mucho del guardabarros Lo siguiente será retirar los tornillos que lo sujetan al guardabarros a la estructura del patinete Para ello con la llave allen pequeña lo retiramos, son tres tornillos Con estos tornillos hay mucha gente que tiene problemas porque se le corren Y tenéis que tener mucho cuidado para no romperlos porque si no luego sacarlos de su sitio cuesta un montón Así que hacerlo con fuerza y con decisión y con una buena herramienta por supuesto Vale ahora cogemos, retiramos un poco el guardabarros con cuidado que está el conector Y ahora la rueda estiramos de ella hacia atrás y veréis que sale automáticamente por su carril El próximo paso que tendremos que hacer es retirar el conector de la luz de freno del guardabarros trasero Para ello tiene dos pequeños tornillos, primero lo retiramos y segundo debemos de retirar la pieza de plástico gris Que está más abajo Una vez hayamos retirado la pieza de plástico gris ya podremos desconectar el conector Aprovechando que tenemos el patinete boca abajo Pues retiramos la pata de cabra, retiramos la pieza completa Y ahí le añadimos el extensor, el suplemento para poder alzar la pata de cabra Porque si no se nos quedaría el patinete un poco cojo Así que le aplicamos la pieza que nos viene junto con el kit Y le aplicamos los tornillos más largos, no los tornillos que ya teníamos porque no nos sirven Tienen que ser unos nuevos tornillos más largos para que encajen perfectamente Los apretamos bien y ya tendríamos nuestra pata de cabra totalmente alzada e instalada Ahora deberemos de repetir todos los pasos que hemos realizado anteriormente con la rueda delantera Pero ahora con la rueda trasera Para ello primero retiramos el tapón Después con una pequeña llave Allen o con cualquier destornillador Desinflamos el neumático Por así decirlo, la cámara Para que expulse todo el aire y así no sea más fácil retirarla Y una vez que esta la haya expulsado Hay que empezar con el juego de manos Y con los desmontadores de neumáticos Para poder extraer todo el neumático completo junto con su cámara ¡Gracias! 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 Estiramos un poco más Y ahí lo tengo Finalmente hemos retirado la cubierta completa Como veis esta me ha costado un poco más Porque no he retirado todo el aire completamente Y aún así estaba la cámara inflada Y por eso me ha dado un poco más de por saco Por eso siempre recalco que es muy importante Retirar todo el aire de la cámara Antes de proceder a desmontarla Ahora igual que el proceso anterior Verificamos siempre para que lado gira la rueda Le echamos un poco de polvo de taco Introducimos la cámara en su interior Para así evitar de ninguna forma que se pueda pinchar O pueda haber algún tipo de pliegue La expandimos muy bien por todo el interior Revisamos que esté muy bien expandida Que esté bien colocada en cada punta en su sitio Sin que haya ningún tipo de pliegue ni holgura Siempre recordad que podéis hinchar un poco la rueda antes Para que entre mucho mejor Y así evitar que se nos pueda pinchar O se nos pueda pillar Y aplicamos un poquito de jabón En el interior de la rueda Sobre todo por los bordes Para que entre de una forma más suave Y más fácil Y así nos sea menos costoso Ejercer toda esa fuerza Lo primero que tenéis que hacer como siempre Retirar el tapón Introducís la válvula por el agujero Y luego volvéis a colocar el tapón De esta forma evitaréis que así Se os pueda mover la cámara Y se os pueda salir Y siempre tendréis el sitio pillado Así que eso es lo más importante Si tenéis como es en mi caso ahora mismo La válvula esta que es doblada Que no es una válvula recta pequeña Hacer un poquito de juego en la cámara Y moverla siempre un poquito más O sea para que me entendáis Para que la válvula no tenga tanto recorrido Hacia afuera Porque si no en algún punto Os podría llegar luego A topar o a chocar o a rozar Así que una vez que tengáis La rueda completamente puesta en su lugar Antes de inflarla Girar un poquito la rueda La giráis sobre su eje Para que así la válvula No esté tan hacia afuera Este un poquito más hacia adentro Y tenga un poco más de recorrido En su interior Y así no os roce Vale bueno pues ya podemos comenzar a proceder Otra vez a inflar este neumático Como siempre con la tabla de presiones en mano Reviséis la presión que os sea oportuna Para vuestro intervalo de peso Y vamos inflando siempre Bar a bar Rotando la rueda siempre Y comprobando que no se nos quede Ningún tipo de abolladura Ni ningún tipo de holgura Ni nada por el estilo Siempre vais poquito a poco Vais comprobando el estado del neumático Hasta que lo tengáis 100% listo e inflado El siguiente paso es alargar el cable de freno De la luz de freno Porque si lo dejásemos en su sitio Nos rozaría con la rueda Entonces lo que tendríamos que hacer Es estirar un poquito el cable Recordad que siempre tiene un poco más de recorrido En el interior de la batería Estiráis un poco Cogéis el cable Que viene junto con el alargador del freno Colocáis los pines Acordaros siempre de los colores de los pines En mi caso El azul será siempre el pin rojo Vale Eso es muy importante Para que no conectarlo al revés Le coloquéis un pequeño termo retráctil Para evitar que bueno Que con el tiempo se nos suelte O le entre agua O cualquier cosa por el estilo Lo calentáis un poquito con un mechero Y entonces de esta forma Sabremos que se ha quedado un poco más cerrado Y así evitaremos que con el tiempo Se nos pueda desconectar Y ahora lo que tenemos que hacer Es jugar un poco con el cable Y pasarlo por uno de los dos huecos Que tiene a su lado El propio conector Lo escondéis por ahí dentro Y así de esta forma No nos rozará con la rueda Ni nos molestará el cable Hay otra opción Que es desmontar Toda la parte de la batería Y pasar el cable Por el interior de la batería Vale Os lo dejo como sugerencia No es lo que yo he hecho en este caso Pero que sepáis que es una instalación Pues un poquito mejor acabada Dejáis todo el cable en el interior de la batería Y así os evitáis que esté por ahí suelto Lo alargáis Lo enceláis bien Y ya está Pero bueno En mi caso lo he dejado escondido Por ahí por un lateral Que no molesta ni nada Ahora vamos a retirar la pieza gris Ya que no nos sirve para esta instalación La retiramos Y la dejamos guardada Y ahora lo que voy a hacer también Es retirar el soporte del guardabarros trasero Porque yo no lo voy a instalar En esta instalación En este momento Hay un pequeño truco Para poder acoplarlo Porque no podéis acoplarlo Con las ruedas de 10 pulgadas Y hay un pequeño truco Que os lo enseñaré al final del vídeo Si queréis utilizar ese truco No lo desmontéis ahora mismo Porque os va a hacer falta luego Pero si no queréis el soporte del guardabarros Como va a ser mi caso Pues directamente Lo desatornillamos Y lo quitamos Pero repito Que hay un truco Lo que pasa no lo voy a hacer ahora Porque en un futuro Quiero hacer un vídeo Explicando cómo se hace esta adaptación Pero bueno Por si alguien quiere hacerlo Al final del vídeo Explicaré rápidamente Cómo es este pequeño truco Para que podáis aplicarlo vosotros Y así podéis tener también el soporte Ahora nos encontramos Ante el problema De que el conector De la luz de freno trasera Pues nos molesta En el guardabarros Ya que roza con la rueda Entonces lo que tenemos que hacer Con mucho cuidado Porque el cable está súper pegado Es ir estirando el cable Poco a poco Y retirándolo Y redirigiéndolo un poquito Por dentro del guardabarros De esta forma Lo que hacemos Es jugar un poco con el cable Hasta llevarnos el conector A una parte del centro Donde no nos estorbe Ni nos moleste Y sobre todo Que no nos roce con la rueda ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora conectamos primero Las conexiones Para ver que funciona bien Que nos acordamos del color Que el azul En mi caso Era el rojo Etcétera Y una vez Que hayamos hecho la prueba Y veamos que la luz Se enciende correctamente Pues le aplicamos Un pequeño termo retráctil Hacemos las conexiones Pertinentes Las conectamos Todo correcto Y con un mechero Sellamos un poco La conexión Para evitar Que nos entre agua Y sobre todo También que se pueda Desconectar Etcétera Una vez que hayamos hecho esto Probamos nuevamente Que la luz funciona Y ahora sí Pues con todo el cable Lo empezamos a redirigir Por todo su interior Y lo vamos sellando Con la pistola termofusible Esto al principio Es un poco incómodo Pero una vez que se va secando La silicona Y se va quedando todo en su lugar Pues se queda todo bien sellado Y el cable no se tiene Por qué mover de ahí Con esto tener mucho cuidado Porque si dejamos Un pegote de silicona Un poco más hacia afuera De la cuenta Pues luego nos rozaría Con el neumático Con la rueda Así que intentar Que se quede lo más liso posible El cable por dentro Que no roce con nada Para evitar que así El cable pues se nos pueda pelar Con el tiempo Como veis Yo también he cogido Todo el cableado Que estaba por el hueco Del patinete Y lo he sellado todo Tanto por arriba Como por debajo Para Por dos motivos Primero para evitar Que este se mueva Y segundo Bueno pues para evitar Que entre agua Y que con el tiempo Pues se pueda dañar Etcétera Todo bien sellado Para que no se mueva Y se quede todo en su lugar Ahora si Lo que tenemos que hacer Es la rueda Tiene como un pequeño carril Y tenemos que introducir La rueda por su carril Fijaros porque Una vez que entra Entra muy bien Hay que apoyarlo un poco Hay que rotar Para que se quede La rueda recta Y una vez que entra Su carril Le des un pequeñito golpe Y veréis que entra Perfectamente a su sitio Se queda justo Donde tiene que ir Me he encontrado Con el problema De que algunas personas Sobre todo Con las ruedas Suan Chen Les roza Con los dos Sobresalientes Que tienen La parte superior Guardabarros Como estáis viendo Ahora mismo Si a vosotros Os roza Lo que tendréis que hacer Es lijar Limar Esa pequeña parte Para que no os roce Con la rueda Esto a mi en principio Con las Wanda No me ha ocurrido Pero si que he visto Que hay gente Que le ha ocurrido Y sobre todo Con las Suan Chen Así que si esto os ocurre Simplemente limáis Esas dos pequeñas pestañas Que no sirven para nada Ya Ya que no las vamos a necesitar Las limáis Y ya está Así nos roza con la rueda En mi caso Rotando ahora El neumático Me di cuenta Que no estaba Perfectamente talonado Así que Luego de Hinte el neumático Lo volví a hinchar Poco a poco Y ya se me quedó Perfectamente talonado Por eso veis Que hace unos pequeños Movimientos Que parece que sube y baja Esto es algo normal Cuando la rueda No está bien talonada En su sitio La cámara se ha inflado Más por un lado Que por otro Entonces bueno Pues el truco Es desinflar la cámara Y volver a inflar nuevamente Bueno Proseguimos con la instalación En mi caso Colocáis los alzadores Del guardabarros trasero Puede ser que os venga Una pieza única O que os vengan Dos pequeñas piezas Que hay que suplementarlas Entre sí Vale Una vez colocadas Se introducen los tres tornillos Que nos vienen junto Con el kit Uno en cada lugar Y se colocan Correctamente Los tapones Para protegerlo Y así evitar Que con el tiempo Entre agua Etcétera Ahora sí Podemos proceder A apretar el tornillo De la rueda trasera Fijaos que el tornillo Viene como Un pequeño kit Que es una arandela Otra arandela de presión Y finalmente El tornillo Fijaros que siempre Esté haciendo este juego Para que así haga La correcta presión Y no estén Las arandelas mal colocadas Tienen que estar Cada una de esta forma En su sitio Ahora terminamos La instalación Como bien sabéis Colocamos el embellecedor Sus dos tornillos Y cerramos El embellecedor En el otro lado Hay que repetir Exactamente El mismo proceso Se coloca El tornillo Con su pequeño Juego de arandelas Correctamente En su sitio Se coloca El embellecedor Se colocan Los dos tornillos Del embellecedor Y finalmente Se coloca El protector Reflectante Y ya está amigos Finalmente Tendríamos Nuestro kit De ruedas De 10 pulgadas Correctamente Instalado En nuestro patinete En mi caso En el Xiaomi Mi electric scooter Essential Para la gente Que se ha quedado Con las dudas De como poner El protector Del guardabarros El soporte Pues como veis Hay un pequeño truco Que es junto Con una pequeña broca Del 4 Realizar Dos pequeños agujeros Uno en cada lado Y de esta forma En la parte Más hacia afuera Más hacia el exterior De la estructura Del patinete Pues de esta forma Colocar el tornillo Para que así Podamos adaptar Y utilizar el soporte Del guardabarros Como he comentado En un futuro Voy a hacer un vídeo Explicando este proceso Más detenidamente Pero bueno Para los más inquietantes Aquí tenéis El truco Que yo he utilizado Y que yo recomiendo Y bueno amigos Ahora viene la gran pregunta Que os estáis haciendo Todos ahora mismo ¿Realmente merecen la pena Estas ruedas Este kit de 10 pulgadas Para mi patinete? Bien pues os voy a contar Un poco Mi experiencia En este caso Con un Mi Electric Scooter Essential Como bien sabéis El patinete Pica de batería Pues no tiene una buena batería Y no alcanza una buena velocidad Realmente con mi pedazo De peso De 100 kilos Normalmente no me estaba pasando De unos 20-25 km por hora Más o menos Teniéndolo incluso hackeado Y en mi caso Con las ruedas De 10 pulgadas No he conseguido pasar De 20 km por hora Está claro Que con las ruedas De 10 pulgadas Ganas muchísima adherencia Pero pierdes velocidad Y eso es algo Que quiero que tengáis Todos en cuenta Que con estas ruedas Perdemos velocidad Pero en cambio Ganamos mucha comodidad Ganamos muchísima comodidad A la hora de conducir Ya sea por asfalto Por carretera Etcétera Pues vais a notar menos Esas irregularidades Del terreno Esos pequeños baches Lo vais a notar Bastante menos Y vais a circular Muchísimo más cómodos Es algo que yo Os digo desde mi punto de vista Yo sí que las recomiendo Sobre todo para patinetes Como el Mi Electric Scooter Pro 2 O el 1S Quizás con el Essential Ya depende mucho Del uso que le vais a dar Porque si ya de por sí No tiene mucha velocidad Como tengas muchas cuestas Hacia arriba Y todo Igual se te complica Un poco más la cosa Con ruedas de 10 pulgadas A no ser que le pongas Una batería externa Que entonces ya cambiaría Todo el contexto Pero conforme viene de fábrica Poner unas ruedas De 10 pulgadas Al Essential La verdad es un poco Sacrificatorio En ese sentido Porque realmente Pierdes bastante velocidad Y es algo que en el Essential Por ejemplo necesitas mucho Sobre todo si cuentas Con bastante peso Pero bueno Dejando eso de lado Quiero decir que Es un gran avance O sea tener estas ruedas De 10 pulgadas Son muy cómodas Nos va a servir un montón Encima también hay que decir Que pinchamos bastante menos Y con las ruedas De 8 pulgadas Si estás harto de pinchar Pues la primera recomendación Que te hago desde aquí Es que te actualizas A unas ruedas De 10 pulgadas Y bueno amigos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Un montón Lo siento mucho Si me he alargado Pero es que he intentado Explicarlo todo He intentado también No dejarme nada En el tintero Aunque seguramente Lo habré hecho Si es así Recordad que aquí debajo En los comentarios del vídeo Podéis dejarme Cualquier duda O cualquier sugerencia O en nuestra comunidad De Telegram Arroba Mi Patinete365 Todos los enlaces Y todo lo que necesitéis Para compra y demás Los tenéis aquí debajo En la descripción De este vídeo Recordad que tenéis Un 10% de descuento Al comprar En la página De El Patinete Púrpura Con el código MP365 Así que usar el código De la comunidad Y aprovecharos De estas ventajas Si tenéis cualquier otro tipo De sugerencia Dejádmela aquí debajo Si os ha gustado el vídeo Dale un buen like Suscribíos al canal Y nos vemos En el siguiente capítulo gente Hasta la próxima Patinete365 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 Lola Vale Patinete365 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 Patinete365